Ministerios Unidos presenta el evento más esperado este sábado 24 de febrero, empezando a las 9 de la noche, vigilia 1 más 1, en concierto, Eri Porta. ¡Habrá alguien que pueda saltar! Santo, derrama tu gloria. Hay libertad para alamar. Estará también predicando la palabra sagrada, Pastor Manuel Cruz, Liena Salabanza, el grupo Perfume a Tus Pies, Rapto Glorioso, LDF y Bálsamo Fresco. No te puedes perder el evento más esperado del 2024. La entrada será completamente gratis. Te esperamos en el 4754 West 120 Street, Hawthorne, California. Eri Porta, en concierto. Me has hecho un libre.